No quedan cuatro, cuatro, dale Excelente Ahí estuvo bien, ahí vi 20, 20, 50, ahí lo vi, tranquilo Mejor de ahí no lo queremos Estamos listos, me veo bien No, 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 dale dos más, dos más, dos más, dos más ya, para que termine Ajá, ahí sigue, ahí fue, es el mejor que he visto 20, 50, ahí lo vi Última Ajá, listo Excelente